Yolima, te vamos a acompañar a comprar, ¿ya? Ya, vamos. Vamos a ver si te conseguimos descuento. Vamos a ver. Yolima, estamos en San Antonio, en el centro de Santiago. Venimos a comprar a tus negocios, ¿no? Sí, vamos a comprar unas cositas que no hacen falta. Siempre metiendo con Teresita. ¿Y cómo, Yolima? Excelente. Maravillosa. Excelente, ¿no, Yolima? Y además siempre contenta, ¿no? Sí, eso sí. Siempre alegre. ¿Sí? Siempre alegre. Llego y ya todo el mundo ya me conoce, ¿sí me entiendes? Sí. Hola, ¿cómo están? No, pero está precioso, ¿no? Lindo, precioso. ¿Qué es lo que querés hacer Yolima ahora? ¿Tú sabes? Ah, no, no. Sí, no le he contado, pero este... Vamos a crecer. Vamos a crecer, sí. Vamos a comprarte con cantidad de industriales, Teresita. Ajá, bien. Pero mientras tanto, sigamos aplicando el descuento. Vamos a aplicar siempre mis encuentros, el 10% de descuento, Teresita. Para mí, Teresita... Mira, la jefa lo está mirando. Ah, bueno, la jefa está feliz de tener una buena vendedora, ¿cierto? Le estamos haciendo una publicidad notable. La publicidad local. Aldo, anda viendo algo para su señora, para llevarle para que se contente esta noche. ¿O no? ¿O no necesita de eso? Mi señora hace muchas noches y no se contenta. No la mantiene feliz, Aldo, ¿qué pasa? Y me regalan acá muestricas gratis, entonces ahí vamos a... Se la regalamos a las clientes y me dicen, ah, Yolima, ¿qué me aplicaste en el cabello? Entonces uno le dice, ah, te apliqué tal cosa. Gracias, bueno. Teresita, chao. Hola, un gusto a conocerlo. Chao, muchachas, gracias. Oye, voy a tener que tomar pastillas para fearse. Gracias. Yolima, yo te quería hacer una invitación porque hemos visto el cariño que le pones a tu trabajo. Ya, gracias. La energía que le pones al trabajo y la alegría con la que lo haces. Ya. Entonces, pero también entendemos que para crecer, para poder desarrollar tu negocio, de repente te vendría a venir algún consejo de alguien que lo haya hecho. Claro. Alguien que ya haya hecho. Una persona que diga, Yolima, yo empecé así, porque como yo empecé, es súper linda mi historia, como empecé, ¿me entiendes? Y puede haber otra persona que haya empezado igual que yo. Te vamos a presentar a alguien que seguramente te va a aconsejar para bien. ¿Te parece? Está lindo, me parece.